El propio secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jay Johnson, anunció que incrementará las medidas de seguridad en los próximos días en ciertos aeropuertos extranjeros con vuelos directos hacia Estados Unidos, por información que manejan y que supuestamente asegura que grupos yihadistas que se armaron en Siria han fabricado explosivos difíciles de detectar por efectivos de seguridad de los aeropuertos. Ellos son los más avanzados en cuestiones tecnológicas y tienen los mayores recursos. Pero si combinan las dos cosas, se ve que es una ofensiva de Al-Qaeda y de los islámicos radicales en contra de los Estados Unidos. Los aeropuertos que verán aumentada la seguridad se encuentran en su mayoría en Medio Oriente y Europa, en donde existe mayor peligro de introducir nuevos explosivos, con los que están trabajando, según los expertos, el Frente Sirio Al-Nusra y miembros de Al-Qaeda en Yemen. Son dispositivos que se pueden implantar subcutáneamente debajo de la piel y son prácticamente indetectables. Estas medidas de vigilancia no provocarán interrupciones para los viajeros. Pienso que hay que acrecentar las medidas de seguridad y los escaneos y el chequeo de pasaporte, la nacionalidad de la gente. Sin embargo, otros se sienten confiados y respaldan sin distinción las medidas de seguridad que se tomen en cualquier terminal aérea, dentro y fuera de Estados Unidos. Yo creo que sí, yo me imagino que por lo menos este aeropuerto tiene bastante seguridad. Por cierto, en el aeropuerto de Miami, uno de los más importantes del país para el tránsito de vuelos de otros continentes, envió un comunicado a La Voz de América que no está tomando ninguna medida extraordinaria por los días de fiesta. Sin embargo, el exoficial operativo de seguridad nacional, Guillermo Cueto, insiste en que son reales las preocupaciones del gobierno estadounidense. La combinación de los elementos subcutáneos con los elementos exógenos, que puede ser otro tipo de explosivos que es muy difícil de detectar también, ahí es donde está el gran peligro. El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos tomó la decisión tras un estudio que reveló el ambiente de amenazas que existe a nivel global. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.